SILICIO Stanter Pues a la vez que tiraste No lo mismo apunto todo counselor Ya queda grabado. Rellénalo lo que falta ahí para que lo termine. Para escribir lo que quieras. ¿Cómo ves? Esto se hizo con una punta de silicio. Y me comentabas que hay tres tipos de brocas para poder hacer este, o tres maneras. Tres formas. Bueno, haces una. La otra, si tú quieres a lo mejor más delicadeza en el grabado, pero más profundidad, como el que es acá. Si das cuenta, se ve más fino. Permíteme tantito esta, tu punta. Esta se hizo, este trabajo se hizo con esta punta de silicio. Digo, para los del grupo es que muchos no sabemos qué tipo de brocas utilizar. Este, tenemos mucho esa duda. Ah, ya. Ajá, entonces nos está sirviendo mucho esta demostración que nos estás haciendo. Mira, entonces aquí tenemos una de diamante. Y te va a hacer un trabajo más fino, más delicado. Ya, este tipo de acabado. Entonces, el diamante va a penetrar más todo bien el material de vidrio, de la roca o de la cerámica. Si tú ves ahorita, por ejemplo, vamos a escribir el nombre de una persona aquí. Si tú ves, este... Es más fino, la línea es más fina. Aquí te haré el punto, ¿no? Y te vas a dar cuenta que el grabado queda mucho más fino, más profundo. Entonces, de acuerdo al grabado que vayas a hacer, es la punta que usas. Ya. Si. La otra forma, aquí tenemos una punta de carburante tuxteno que tiene una punta como de flecha. Ajá. Tienes una perilla. Ya. No, 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 no. y también lo puedes hacer en el video solo que aquí queda un poquito más astillado ya son las tres maneras de grabar bueno amigos este pues esto fue un pequeño video para ver para qué nos sirven las brocas las fresas de la herramienta rotativa este pues quiero dar las gracias a la persona que nos estuvo apoyando darnos en la información y sabemos de qué empresa es estoy omitiendo la marca la verdad porque pues a mí youtube me pone copyright y si dejo las marcas y pues no tengo el permiso de ellos para para colocar su marca este si así fuera con mucho gusto con mucho gusto puedo hacerle mención de su marca y pues ahí mantenerla y sin estar editando el video pero en esta ocasión y como pueden ver en la mayoría de mis videos como no tengo permiso de las marcas pues tengo que estar las omitiendo para que no me coloque un copyright en en mis videos y pues a veces me los tumban a veces les quitan el sonido ya me pasó con algunos y pues no quiero que siga pasando lo mismo la idea en este video fue mostrarles los tipos de brocas y fresas que se pueden utilizar a continuación vamos a ponerles un folleto en donde vienen las las brocas y fresas y el material en el que se pueden emplear sale pues espero les haya sido de utilidad y no olviden darle like si les fue de utilidad también si les sirve por favor danle un like y compártanlo para que a más gente les siga llegando este contenido y este y sepan cómo hacer sus trabajos y con qué tipos de materiales y herramientas hacerlo de calidad que les quede muy bien y pues saludo a todos echenle ganas y ahí andamos no olviden compartir todos los accesorios que te permiten dejar ahí vas a encontrar discos tambores esponjas abrasivas y que son lijas de nylon enseguida tienes el color naranja ahí vas a encontrar accesorios que son para lo que es el contorneo y el moldeado de la madera la gráfica que tú le ves al lado de la fresa es el dibujo de cómo te va a quedar el corte en ese tipo de aplicación en el color azul vas a encontrar el tallado y el grabado para accesorios que te permiten moldear tallar la madera por eso es que los vas a ver aquí los accesorios que tú puedes usar en tanto en el pvc como la madera son todos los de aquí arriba que son redondos son en forma de disco en forma de flama si en forma de cilindro o de esfera ves también puntas de diamante en este caso puedes hacer el grabado en metal como el acero inoxidable vidrio cerámica porcelana puntas cilindros lenteja y bola entonces puedes usar esas si vas a necesitar hacerlo en metales como el acero inoxidable pues tenemos carbura de tuxteno carbura de tuxteno dentado cuando vas a trabajar piedra caliza y cantera y el metal cuando vas a afilar o esmerilar tenemos toda esta sección de accesorios en el color verde en el amarillo vas a encontrar accesorios para pulir encuentras cardas encuentras pulidores encuentras puntas para brillantar y en el color café vas a encontrar accesorios que son complemento de la máquina ahí vas a encontrar lo que son mandriles coletes brocas especiales los mantriles donde montas los discos y en la otra página encuentras la columna de las máquinas especializadas están acá donde se ocupan las herramientas ves fibra de vidrio ves madera ves materiales como el plástico entre otros y después enseguida de la herramienta ves el color y la posición que hace dentro de ese material perfecto por color y número bueno chicos ya saben miren este vídeo aquí se los voy a subir para que sepamos cómo se utilizan y en qué tipo de materiales ocuparían las brocas pues muchas gracias